Bien, pues ahí quedaba Rocío, ahí quedaban esos alumbrados de Navidad. Ya las ciudades están todas iluminadas con la Navidad de este 2014. Mañana iremos viendo más sitios para que vean ustedes un poquito cómo llega la Navidad a las ciudades. Y entramos ya en la sección que llega cada jueves del Gato Andaluz, la protectora, que tenemos con nosotros cada jueves. Ya está aquí con nosotros. Bueno, está Zoraida y está también un amigo que le vamos a presentar. Un compañero que ha venido. Un compañero que se llama... Se llama Scar. Scar. Bueno, su nombre oficial es Wyoming. ¿Guayomi? Pero por la manchita en el ojo le pusimos Scar. Scar. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene Scar? Es precioso. Tendrá tres mesesitos, cuatro. Scar está para adoptar también. Para adoptar, sí. A veces tiene por fin suerte. A veces tiene suerte Scar. ¿Qué tiempo tiene Scar? Pues tres o cuatro mesesitos y llevará, ¿no? El micro no. Llevará en la protectora pues un mes y algo. No llevamos yo. Qué bonito, ¿no? Porque tiene como... parece que tiene un antifaz puesto, tiene blanco. Es que cuando lo recogimos de la calle, tenía una infección en ese ojo y una postilla muy grande y al quitarle la postilla, pues el pelito nuevo que le ha salido le ha... Parece que tiene... La ha salido blanco. Le traigo su chuche para que esté tranquilito aquí conmigo. Yo no sé si el micro recogerá el ronroneo ese que tiene. ¿Cómo se le llama eso, ronroneo? Sí, el ronroneo. ¿Eso lo hacen porque está...? Porque están a gusto, sí. Él es que en el momento que está en los brazos ya está disfrutando él. Sí, ¿no? ¿Es nervioso o...? Bueno, lo lógico porque es un cachorro, ¿no? Es lo normal porque es un cachorrito. Pero es muy bueno y siempre busca cariño en cuanto tú te ves, siempre está maullando para que lo cojas en brazos y le des caricias y demás. Venía un poquito asustadito del coche, pero ya está el a sus anchas. Bueno, pues ya saben ustedes que pueden adoptarlo a Scart, ¿no? Scart, como el del Rey León. Scart, como el del Rey León, eso. Que lo tienen ahí, que bueno, es un gato que podemos ver que, vamos, de maravilla. Estando en brazos, lo que quiere es juego y lo que quiere es estar ahí a gusto. Es muy bueno. Con ganas de tener cariño. Bueno, bien, pues vamos a mostrarle como a Scart, pues más gatos que pueden ustedes adoptar. Vamos a ver la foto y vamos a hablarle un poquito de ello. Vamos a ver aquí, bueno, cuéntanos. Ellas tres son Maika. Son tres gatitas. Sí, tres hermanitas. Las tres hermanas. Maika, Sommer y Dixie. Ajá. Ellas las encontraron en la cuneta de la autovía. No sabemos si alguien las dejaría ahí porque... Una camada, ¿no? Son muy, muy buenas. Sí, ¿no? Sí. Venían enfermas, venían con fiebre, venían muy resfriadas. Pero la verdad es que se han adaptado muy bien. Le conseguimos quitar pronto el resfriado y ya parece que... ¿Qué tiempo tiene? Ellas tendrán dos meses, son muy pequeñitas todavía. Pequeñitas, pequeñitas. Sí. Y el pelaje que tienen, qué bonito, ¿no? Sí, además una curiosidad que tiene ese tipo de pelaje es que siempre son hembras. ¿Ah, sí? Sí. Si hay... ¿El macho no se da ese pelaje? Normalmente no. Y si hay alguno, suele ser estéril. Pero es muy difícil, muy difícil encontrarlo. Nosotros todavía no hemos visto ningún macho. Qué curioso. Bueno, pues nada, ellas son hermanas, las tres, y están esperando que ser adoptadas. Si se quiere usted llevar las tres, encantado. Y si quiere llevar, pues una a una, también encantado. Son muy nobles, según me dicen. Sí, son muy buenas. Siempre están ronroneando. Lo único que son un poquito más nerviosas por el tema de que son cachorritos y siempre quieren jugar y quieren... Pobrecita. Ahí están esperando unos abrazos y un cariño. Vámonos a otro. ¿A quién vemos aquí? Ella es Pepita. Pepita. Ella tuvo una camada en la calle. La zona donde estaba, la verdad que era un poco conflictiva. Cogimos sus cachorros y gracias a Dios, pues encontraron todos casa. Entonces decidimos de ir a por Pepita e intentar darle una oportunidad a ella también. ¿Qué edad tiene Pepita, Pepita adulta ya? Pepita tendrá de dos a tres añitos. ¿Ya está castrada, Pepita? Sí, está castrada, testada de fideiclucemia, con resultados negativos. O sea que está vacunada, ya está preparada. Sanita, sanita, esperando también con su pasaporte a ser llevada a alguna casa de acogida. O de adopción, digamos, que la adopten. Ahí está Pepita. Mira qué guapa es, Pepita. Bonita, ¿eh? Es un cielo, la verdad. ¿Verdad? Vámonos a otro. Bueno, ¿y este caballero o señorita? Es una hembrita. Ella es Piper. Piper, qué bonita, ¿eh? La recogimos de... Bueno, había un señor ahí en la línea que tenía ciertos problemas. Piper. Uy, Scar. Tenía ciertos problemas y, bueno, tenía varios gatos. Los gatos no estaban atendidos como era debido. Piper había tenido cachorros con otro de los gatos que había en el domicilio. Uno de los cachorros venía enfermo. El recto lo tenía completamente cerrado. Entonces, tuvimos que operar al chiquitín y demás, pero no salió adelante. Pobrecito. Y ya pues nos quedamos con Piper y hemos ido sacando los gatos de aquella casa poco a poco. Piper tiene un pelaje así como... Es como gris, pero tiene manchitas naranjas. No es gris total. Pero digo, también me parece un... Si a mí es un... No, lo que pasa es que quizá la foto engaña un poco, pero... Tiene un pelaje así de... Que tiene mucho pelo, ¿no? Sí, es de pelito largo. Ajá. Piper se llama. ¿Y qué tal es Piper? Piper es muy buena. Sí, ¿no? La verdad que nunca nos ha dado ningún tipo de problema, ni a la hora de entrar en la gatera, nada, nada. Preciosa sí que es Piper, ¿eh? Es muy bonita. Es raro que todavía no haya encontrado una casa. ¿Verdad? Una casa. Pues nada, ahí está Piper para ser adoptada también, que tiene muchas ganas de irse con la familia. Y aquí vemos a... Piti. Piti. Él es un machito, tendrá dos añitos, si es que llega. Y llegó hasta nosotros por el aviso de una señora que vio como un niño o un hombre ya. Ella echaba a su perro, a Piti, intentando que le atacara. Piti subió a un árbol, pero al bajar, con el miedo, se rompió una de las patas. Pobrecito. Ya lo acogimos, se operó, se le puso sus tornillos en la patita y demás, y está totalmente recuperado. No se le ha quedado ninguna secuela. Pues ya está Piti esperando también ser adoptado. ¿Y este...? Él es Quick. Quick. Él vive en la oficina. ¿Ah, sí? Sí, él lo tenemos en la oficina. Es administrativo Quick. Sí, pero porque tiene problemas renales. Ah. Bueno, problemas urinarios, perdón. Ajá. Y tiene que comer un pienso especial. Y debido a lo caro que es y el trabajo que nos resulta, digamos, comprarle a ese pienso, lo tenemos solo por el tema de que los demás gatos no coman ese pienso. Claro. Si no, el gasto sería enorme. Un poco aislado, ¿no? Está Quick. Pero es súper guapo Quick. ¿Quién vemos aquí? Ella es Estacia. Le puso su casa de acogida. Sí, ¿no? Llegó hasta nosotros otra vez de... No sé si era un policía nacional o un policía local. Tiene un terrenito donde apareció Estacia. Él se encargaba de su alimentación y todo, pero un día llegó Coja. Él la vio Coja, la llevó al veterinario, contactaron con nosotros y resulta que... Tenía la pata llena de perdigones. Prácticamente le rompieron el hueso de la pata con... Quedé depravado. Digamos, a tiros. Porque es así. Quedé depravado hay, qué delincuente, qué inhumano hay por el mundo haciendo daño. Ya se operó, se le puso sus placas y sus tornillitos y parece que la recuperación está siendo un poco lenta. Está en una casa de acogida ahora. Sí, está en acogida porque tiene que estar prácticamente inmóvil, no puede escalar, no puede saltar. Y la verdad que se está recuperando muy bien y... Y tiene una cara preciosa, ¿eh? Sí, y además es muy buena. Pues nada, esperando también adopción. Y bueno, y ellos dos viviendo ahí juntos. Este es Tommy. Este gatito ya está en la protectora. Esta es una foto de su casa de acogida. De cuando estaba en acogida. Sí, hemos querido publicarla por el tema de que... La relación perro-gato. Sí. Para que vean que es posible que el tema perro-gato depende del carácter del gato y del carácter del perro. Si ambos tienen un carácter sociable no hay ningún problema en que convivan juntos. Bueno, algunos hasta duermen juntos, comen juntos, vamos, todos lo hacen juntos. ¿Y él es negro total? Sí, él es negro. Total, qué bonito. Sí, más o menos tendrá el tamaño de Scar. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo puede tener el mismo? Tendrá tres mesecitos o cuatro, sí. Y tiene un pelaje raro porque es todo negro, pero la barriga y las patitas parece como si se le estuvieran poniendo gris. Es precioso, ¿eh? Sí, es muy bonito. Y está esperando tener una casa también. Aquí vemos a... Ella es Wanda. A Wanda. Como el pez. Wanda tiene que tener a Wanda. Pues no, no, todo lo contrario. Tema que quiere cariño. Ella tiene dos añitos y esta campaña, no. La campaña anterior fue cuando llegó hasta nosotros. Íbamos buscando una colonia que teníamos por allí, por donde la frontera, para esterilizarla. Y en plena noche la escuchamos de Maoyal. Empezamos a llamar y ella sola vino hasta nosotros y le faltó meterse en el transportín. Bueno, pues ahí está Wanda también, esperando casa, ¿eh? Todos los gatos que le mostramos, incluso el protagonista que tenemos en el estudio, están esperando una familia, ¿no? Ser adoptado y darle mucho cariño, que es la necesidad que tiene. Sí. Sí.